Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal de Princesa Mevlog. Para las que no me conocen, mi nombre es Sara y en el día de hoy me ven sin maquillaje porque voy a hacer el reto Mixing Up Make Up, que es como básicamente maquillaje mezclado. Así que si quieres ver el desastre, ¿cómo voy a quedar con mi cara? Pues quédate viendo. Ok chicas, el reto se trata de básicamente tener dos vasijitas. Una de ellas va a tener las partes de mi rostro y la otra vasijita va a tener que debo en teoría ponerme en esas partes del rostro. Pero como este es un maquillaje mezclado, no sabemos qué va a salir de acá ni qué va a salir de acá. Así que se van a intercambiar y vamos a ver qué sale. Vamos a empezar. Ok, voy a agarrar uno de acá y uno de acá. Acá dice... Sombra de ojos. Vamos a ver dónde van las sombras. Las sombras en las cejas. Vamos a ver... Tengo aquí mi paletita de Costal Scents. Y vamos a buscar sombras. Miren qué color me pongo. En mis cejitas. Vamos a poner un color como... Un color fuerte. Un naranjita. Para las cejitas. Si miro acá abajo es porque tengo el espejo. Pero qué monado. Aquí. Sombra en mis cejas. ¿Qué tal vamos? Hermosa, ¿verdad? Ok. Ya tengo sombra de ojos en las cejas. Ahora vamos de nuevo a otro papelito. Dice máscara en... Ay, ¿dónde será? Máscara en las pestañas. Excelente. Voy a usar... Este es... Luminous Butterfly Intensa. Y va... Para las pestañas. Estoy creando una nueva tendencia. Cuando vean así sombra en las cejas. Yo creé la nueva tendencia. A ver... ¿Cómo vamos? Vamos, linda. Vamos a ver ahora... Sombra de cejas. En... En... En las orejas. Ojeras, perdón. Ojeras. Sombra de cejas en las ojeras. Voy a usar de Smashbox. Y... Mi pincelito. Uy, voy a quedar con unas ojeras espantosas. Ahora sí estamos feas. Ahora sí estamos feas. Seguimos. En los párpados. Labial en los párpados. Ay, padre. De BH Cosmetics, el color Vixen. Bueno, seguimos. Eh... El blush. En los labios. O sea... Blush en los labios. Voy a volver a usar esta paletica. Pero ella en la parte de abajo. Aquí pueden ver. Tiene los blush. Y me voy a poner... Este tono. Mi... Mi brochita... De Url Technics. Se siente feo. Y me voy a poner un poco. Seguimos. A ver... Seguimos. A ver... corrector en las mejillas así como si fuera el blush vamos a sacar intensidad y vamos a poner generosamente generosamente oye pero es que esa niña si está hermosa la misma payasita me ven mis hijos y salen huyendo sobre todo Alejandro va a llorar como si fuera el blush y por último pues vamos a ver donde queda el delineador en los ojos delineador normal así que vamos a poner un poco acá abajito y arriba también vamos a poner creo que si no es por la sombra de de cejas en las ojeras no hubiese quedado tan espantoso yo creo que puedo salir así a la calle ¿qué les parece? si me ven así en la calle se asustan yo veo a alguien así en la calle y le digo que está cucu cucu bueno este ha sido mi reto mix up make up si lo quieres hacer te invito a hacerlo es bastante divertido para pasar un rato diferente y para jugar un ratito para jugar un poquito aquí entre nosotras como amiguitas bueno si te gustó dale bebitos arriba te invito por favor que te suscribas en el canal en la cajita que está abajo que dice en la cajita roja que dice suscribirse que le das me gusta y te suscribes le das like si te gustó puedes comentar puedes calificar y recuerda tenemos redes sociales como instagram tenemos facebook tenemos twitter tenemos snapchat y pues que les puedo decir continúen aquí en el canal vean nuestros videos y hagamos que esta comodidad crezca 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 se les quiere mucho bye bye